Eso es lo que estoy hablando. Es todo una leyenda, solo superado por su compatriota Jack Nicklaus, ganador de 18 grandes torneos y considerado el más grande golfista de la historia. Consultado por el regreso de Tiger, Nicklaus dice que cree que su sucesor aún puede romper su récord. Tiger, de 40 años, vuelve luego de lesiones en la espalda y cirugías correctivas, pero según Nicklaus, su principal problema estaba en la cabeza. Como se sabe, Woods recibió mucha presión luego de que se descubrieran sus infidelidades y ciertos excesos. Desde ahí, no volvió a ser el mismo. Resurgirá como el ave fénix. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía dentro del campo de juego.